Hola a todos, en este vídeo voy a comentar acerca de un comentario que me encontré a propósito del tema de los cornudos una vez más. En el comentario dice, mi mujer es muy dominante con carácter muy fuerte y me eligió a mí. Ella tenía chicos mucho más atractivos que yo, pero ella me eligió a mí porque yo era más manejable y se sentía muy cómoda para un futuro matrimonio. Ella controla nuestro matrimonio como le da la gana. Yo no tengo ni voz ni voto. Tenemos una hija, muchas tardes y noches mi mujer se va de casa y aparece al mediodía del otro día. Yo sé que soy cornudo incluso desde que empezamos la relación y sé que ella ni siente ni padece por qué su marido sea un cornudo. Nosotros no hemos pactado nada, ha surgido todo así. Ella me ha llevado a su terreno sin que yo sea consciente. Mi mujer dice siempre que yo, su marido y su hija somos lo primero. A veces dice mi mujer que otros hombres solo son diversión y como marido cornudo también siento celos cuando mi mujer no está en casa. Yo estoy acostumbrado a estar con mi mujer y no sé vivir sin ella. Bueno, este es otro caso de cornudos. En este caso sería no cornudos felices, sino cornudos infelices. Quiero aclarar que cuando yo digo cornudos simplemente porque es una palabra para definir este tipo de práctica que está traducida del inglés. Y las parejas que practican esto pues saben que no es algo despectivo, sino más bien podría ser una palabra como que denota un poco de humillación. Como hay un alto porcentaje de cornudos felices, si se puede decir así, que les gusta esta palabra por la forma un poco humillante de decirlo, pues es como si se les diera esta calificación a este tipo de práctica cuando la mujer es dominante. Como en este caso, por ejemplo, él comenta que su mujer es dominante. No han pactado nada, pero bueno, se ha dado así. Hay muchos hombres también que pueden crear esta fantasía o vivir esta realidad, verse envueltos sin que ellos lo deseen o lo disfruten. De alguna forma, la única forma de disfrute de ellos es que la mujer siempre vuelve a ellos. Aunque pueda estar con otro hombre, siempre volverá a su esposo, a su hogar, a su marido. Pero en el fondo esto puede causar un sufrimiento interno y puede ir mermando la autoestima del hombre. Aquí cuando un hombre se ve sometido de esta forma, él dice soy sumiso, no puedo vivir sin ella, pues él debe tener aquí una dependencia afectiva y seguramente también hay una parte de su autoestima que no está fortalecida y mientras más tiempo pasa en este círculo, es como que más él se acostumbra a este tipo de vida y muy posiblemente también este dolor que en un principio tal vez fue más intenso, con el tiempo se puede ir acostumbrando. Pero eso no quiere decir que su autoestima se vea reforzada. Todo lo contrario, yo pienso que de alguna forma su autoestima está como cada vez más disminuida al aceptar este tipo de situación porque él dice que no es consciente de eso, no puede vivir sin ella y me imagino que si pudiera cambiar esta situación lo haría. Ahora aquí voy a contarles también otra pequeña historia. Es de una pareja un poco similar en donde él dice que él sabe que su esposa está siendo infiel porque no habían tenido relaciones por mucho tiempo y ella presentó una enfermedad venérea. Entonces el médico le mandó a hacer también exámenes a él pero él no estuvo contagiado. Entonces aquí ella pues puso otras excusas pero él ya de antemano sabía porque era como muy evidente como como cuenta aquí no que se va con las amigas que viene al otro día fines de semana afuera y sobre todo que tiene muy poca intimidad. No hay ningún acuerdo pero él intuye y sabe que de alguna forma en algún momento esta situación puede pasar pero él ama tanto a su mujer que no quiere ver mientras que ella no lo diga directamente él prefiere pensar que no pasa nada. ¿Qué sucede aquí? Que de alguna forma es como que el hombre está aceptando esta situación porque está viendo a la mujer como 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 algo superior a él está viendo esta mujer como como una diosa como como que si él no casi no es merecedor de ella y en muchos casos también aquí viene la justificación de que muchas veces la mujer también le hace saber al hombre que ella necesita más o quiere más y que debería estar feliz porque ella sigue estando con él. Aquí puede haber mucha manipulación psicológica y hay que ser conscientes cuando pasan este tipo de situaciones que cómo va a afectar al conjunto en sí de la familia cómo va a afectar a la estabilidad psíquica del hombre entonces es importante evaluar también que lo más importante es la persona en sí es decir cuidar también nuestra propia autoestima y cuidar nuestra salud física psíquica y a partir de allí la persona a quien amamos. Tanto hay hombres y mujeres que llegan a este acuerdo lo disfrutan los dos porque tienen una madurez porque tienen unos acuerdos establecidos porque les conviene estar juntos de alguna forma ya sea por su economía por su familia y saben hacerlo de una forma que no afecte a esta familia y que que sea de una forma que los dos estén de acuerdo cuando no hay esos acuerdos cuando no hay esas reglas cómo puede afectar esto a la estabilidad de la familia a la estabilidad del esposo también y sobre todo cuando hay hijos qué tipo de concepto familiar se está dando a estos hijos esto es muy importante de evaluarlo porque no es lo mismo una pareja que ya son mayores que están jubilados que viven aparte y que y que hacen su vida de alguna forma en donde encuentran su forma de llevarse bien de divertirse que una pareja que sea muy joven en donde todavía están en formación en la parte afectiva de pareja o una pareja de mediana edad en donde está formando una familia en donde los dos deben trabajar para dar ese ejemplo y esa formación esa estabilidad de hogar y formar también a los hijos con valores hacia futuro entonces todo esto es un conjunto porque aquí hay que tomar en cuenta que para cuando estamos formando una familia debemos hacer lo posible de que esta familia es decir los hijos puedan tener esa estabilidad emocional del hogar y después ya la vida privada de cada de cada persona del esposo o la esposa que o bien lo llevan de una forma que sea secreta porque ellos quieren hacerlo lo que quiera o bien llevan una estabilidad de pareja que se refleja a nivel familiar entonces aquí lo que quería decirles es que es interesante el hecho de pensar y evaluar las relaciones y tal vez poner las cosas claras también de una forma que se encuentre una estabilidad dentro de la pareja la dependencia afectiva puede ser más grande que el amor en sí porque la dependencia no es el amor la dependencia es el miedo perder a alguien que necesitamos tanto como para respirar es algo que tal vez no se podría soportar si se pierde a esa persona esa es la dependencia afectiva es por esta razón que muchas personas con dependencia afectiva se ven envueltos en círculos de maltrato psicológico psicológico o físico y no pueden salir de allí por esta dependencia no es porque no quieran o porque no se den cuenta de la realidad y esto es muy importante para que esta persona no se siga deteriorando más emocionalmente y psicológicamente para esto decirles que es importante trabajar en nosotros mismos porque esta dependencia afectiva viene también de una construcción afectiva en nuestra infancia deficiente muchas veces y que no nos hemos dado cuenta no hemos sido conscientes y no hemos podido analizar y trabajar todo eso y en nuestra edad adulta no nos damos cuenta y nos aferramos a veces a una persona o permitimos que esa relación se degrade a tal punto con tal de solo estar con esa persona entonces es importante que a veces si no es por nosotros hacerlo tal vez también por nuestros hijos y que se logre tener esa estabilidad después hay personas que disfrutan teniendo ciertos comportamientos comportamientos un poco masoquistas un poco sádicos y bueno esto se puede trasladar tal vez a una parte muy íntima con acuerdos y tal vez en momentos específicos no de una forma permanente que pueda ir mermando más esa autoestima de una persona porque toda persona necesita sentirse valorado y todas las personas tienen ese valor entonces esto es importante de saber valorar a la otra pareja pero también valorarnos nosotros mismos bueno este es el mensaje que quería que quería darles comentenme si les gusta comentenme si tienen alguna sugerencia para el próximo vídeo que estén bien gracias 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 gracias